Capria, televisión y fotografía, somos tu imagen. Y aquí está reunida la plaza mayor de mi corazón. 10, 10, 10, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 40. Gracias por estar aquí, los quiero, los brindes por el niño Diego. Salud. Salud, que maravilla. Salud. Salud. Así, también tú la pagarás Así, por mí Y tendrás que regresar Vas a jurar así, que yo te vuelva a amar Oh, 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 brindo, brindo Por el amor que me diste Mira qué pena Brindo, brindo, por todo lo que me hiciste Mira qué pena Brindo, brindo, por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Brindo, brindo Capria, televisión y fotografía Somos tu imagen